La Fundación de la Comunidad Valenciana para el Libro de la Comunidad Valenciana. Muy bien, alegro. Vamos a presentar un libro. Ah, muy bien. Se trata de manera solucionada, de hacer una fija en qué zona, más del 85% corresponde a esas unidades privadas que nos sobran los rectores. Si no queda corriso para nuestra comunidad, creo que es una verdadera maravilla el poder disfrutar de esta obra y hay que dar las gracias a todas las grandes personalidades que han contribuido a que tengamos un libro como continuidad del que fue un ilustre valenciano, que fue el botánico Cabanilles, y hoy lo podemos plasmar en estos volúmenes. Gracias. 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 Gracias.